¡Muy buenas tardes! Volvemos de nuevo con la Dominos Go4Law163. Volvemos con la acción en la que tiene el invocador a quienes en España. Soy Seniki y me acompaña el señor Tom Hatcher. ¡Bienvenido de nuevo! Efectivamente tenemos ya la ronda de la semifinal, tercer partido del día, que enfrentará a TopGank contra el equipo de Play Ampersand Gaming. Este equipo de TopGank que vuelve de nuevo a las semifinales, vuelve a la acción, sin duda, en su mejor nivel. Espero que TopGank pueda dar mucho de sí. Tom, ¿qué te parece la sala de los equipos? Tenemos un Challenger. Pues sí, Challenger de FleshQ, creo que en solo Q es Master 200 puntos, o sea que bastante nivel. En esta sala estamos viendo muchos diamantes 5 y tal, son todos diamantes 3, diamantes 2 de solo Q. Está bugueada la sala y se ven las FleshQ, no sé por qué, pero bien, buen nivel, todos, con muchos puntos y mucho nivel de partida está. Bueno, pues veíamos antes un partido que enfrentaba al equipo de Rekka Gaming contra los Sons of the Legend. Ganaba de Rekka Gaming haciendo una partida yo creo que bastante, bastante buena. Yo creo que no hemos llegado ni siquiera al minuto 28 de partida, así que un partidón muy controlado por parte de Rekka Gaming que pasaba a semifinales. Este partido parece también bastante bonito, tenemos fase de Pixivans ya, y entraríamos en breve ya con el draft. La anterior partida ha habido un error en botlane, que han sabido snowballear muy bien, el Varus muy bien jugado, y haciendo sigue, tirando torres muy rápido. Son of the Legend intentando luchar, pero no hubo suerte en algunas kills. Se escaparon con poca vida y, al final, partida para DRK. Raiz, primer ban de la partida por parte de TopGang. LeBlanc también va a caer por parte de Play and Gaming. Rengar también cae. A ver este cuarto ban, ¿qué será? Baneando picks muy, muy fuertes. A ver, ¿qué intentarán first pick? Espero un first pick de Varus, Camille, otro de los picks muy fuertes. No sé si intentarán seguir quitando más junglas o que están intentando conseguir. Ahora que ver, este tercer y último ban de cada uno, decidirá que primer pick que eligen. Y esperando un poco. Yo espero que intenten buscar ese Varus para Panda Opa, que he estado mirando y parece que lo juega bastante bien. Si no, el Jhin también lo tiene a bastante nivel. Y el Kanplan. LeBlanc, que juega ese personaje bastante bien. Y es muy problemático, especialmente contra tanques. O sea, igual es posible que intenten buscar algo así el Top de... El Top Nailer, Nastic. Pues a ver con qué cierra Play and Gaming. Va a ser Iver, el campeón que va a banear Play and Gaming. First pick de la partida para Top Nailer, se lo piensa. Y fija a Graves. Pues sí, se banea a Iver, se pique a Graves. Tier 1 de jungla ahora mismo. Tiran cambiar el Varus por el Jhin. No le importa a Panda Opa ninguno de los dos, supongo. Muy buena primera rotación, pero está en sus manos. Espero aquí un Varus o algún pick fuerte. Quizás algún otro jungla del Kha'Zix para enseñar más cosas. O intentar buscar el Sen. Habrá que ver qué estrategia quieren decidir. Pensando mucho en los picks. Aquí está, como decíamos, el Varus. Y Karma, pues... Buena botlane. Decide la botlane. Botlane muy fuerte. Mucho pokeo. Funciona bien con casi cualquier cosa. Y... Veamos cómo contesta. Están enseñando aquí la Orianna. Y Sen. Sen, pues me gusta este pick, denegándoselo a Glyth. Por eso han buscado el ban de Gunplan. Querían priorizar este Sen. De Gunplan le da muchísimos problemas a Sen. Apoya a esa... Con esa ulti... De Gunplan. Apoya... A... Su botlane cuando Sen... TPA abajo. Y... Puede seguir farmeando mientras... Gunplan escala mejor, así que... Baneas al personaje que no te gusta. Y eliges el personaje de Sen. Muchísimo. Con... Menos counters posibles. Igual buscan una Fiora o algo así. Para intentar castigarlo. O simplemente tanque contra tanque. Aquí, Prison Gaming. Corki. Elise. Buscando esa comp... De sigue similar a la que vimos en la partida anterior. Karma. Varus. Corki. Esta vez con Elise. En vez de Iber. Y supongo que... Tratarán repetir la estrategia. Que tan bien le ha funcionado a DRK. En la parte anterior. Esta vez. El Grace. Y el Zen. Consiguen... Más ventaja. En early game. Y no les deja poner este... Ader sigue. Orianna para limpiar. Tengo curiosidad por... Que carry elige Panda. Yo espero aquí seguramente el Jhin. Y... Support. Pensándose mucho estos picks. Y enseñar el Draven. Y el Jhin. Es la primera partida que tenemos a Varus en el lado rojo. También nos ha jugado el Dato. Pues... Pues sí. Eh... Es... De los mejores picks en el lado rojo. Porque... Ese pokeo que hace... En el Nashor. Ese pokeo que hace en el... Baron Nashor. Te... Castiga mucho. Te impida hacer ese objetivo con... Eh... Con facilidad. Y por tanto... Es... Que... Siempre intentan... Pillarlo el lado azul. Para... No solo cogerlo ellos. Sino para denegárselo. Al equipo rojo. Y... Y... Intentando... O más... Potencial de asesinato en... Contra Karma y Varus. Y... Karma y Varus. Yo creo una posición de muy... O sea que... Diferentes filosofías. Si... Teemo o Placeholder. Teemo, Teemo. Jejeje. 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 Parece que nunca suerte. Jejeje. Salimos rápido de... 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 La... Los picks. Eh... Y quitar ese Teemo. Así que... Bueno. Pues tenemos unas composiciones bastante bonitas. Como decíamos. Varus. Lado rojo esta vez. Para el equipo de Play and Gaming. Eh... En el lado de... De... Corki. Y... Teemo. Es Iyaoi. Me dicen los mapajes de Sele. Pues sí. El personaje de Iyaoi. Para jugar contra el Sen. Funciona bastante, bastante bien. Contra esos... Tops melees. Que no tienen ningún tipo de... Control de wave. Limpias muy rápido. Los mantienes presionados. No... Impides que el Sen se... Use la ulti. Sin perder mucho daño en la torre. Sin recibir mucho daño. Y Iyaoi. Buscar ese split push todo el rato. Y a ver... Cómo... Empiezan a jugar. Me gustan ambos equipos. Pero personalmente creo que... Eh... Me gusta más el equipo de Play and Gaming. Con... Con esa sigue que antes hemos visto. Que funcionaba también. Y esa Iyaoi. Para meter presión. Juegan un 1-4 seguramente. Mientras que el equipo... Eh... Dos picks. De esta... Semifinal. Entre Topgank y el equipo de Play. Ampersand Gaming. Y... Cómo no. Shen y Iyaoi. Iyaoi que puede... Yo creo que... Salir incluso rentable. Para jugar contra Shen. Sí. Iyaoi es un personaje que funciona lo que decíamos. Muy, muy bien. Contra tanques. Les presiona mucho. Eh... Los... El tanque no tiene ese daño suficiente. Ese Burst que necesitas. Para que Iyaoi deje de... De curarse. Iyaoi si no la matas. Empieza a golpear con esa Ultimate. Incluso si llega ese Graves. Y el Graves no tiene suficientes ítems. Puede llegar a conseguir ese 2 contra 1. Ese 1 contra 2 perdón. Y mientras el equipo de... El bloque de Corki, Varus, Karma. Intentaron pokear. Intentaron conseguir esa torre. Juegan de esa manera. Si juegan sin ponerse nerviosos. Esperando... Mantenido la presión a la vez. Los 5 jugadores. Puede ser muy costoso. Pero el equipo de... Top Gang. Teniendo Graves para limpiar Orianna. Para limpiar Cira. Para ayudar a esa limpiada de oleadas. Y... Tienen que intentar forzar algo con esa ulti de Jin. Con esa ulti de Orianna. Para evitar... Esas peleas. Para evitar ese siegue. Forzar una pelea. Intentar conseguir... Kills. Y a través de esas buenas teamfights. Llegar a transformar en objetivos. Bueno. Pues ahí tenemos ya esa composición cerrada. En los dos equipos. Top Gang que jugará con Shen en el top. Graves en la jungla. Orianna en el medio. Jin como de carry. Y Zira como support. En el lado de play y en gaming. Tendremos Iyaoi top. Elise juega de jungla. Corki será medio. El señor Varus jugará como de carry. Y support tendremos a Karma. Composiciones como decías. Muy distintas. Porque un poquito. La de play and gaming. Como decías. Juega un poquito a la cazada. Juega un poquito a hacer un pick. Deletearlo. Reventarlo. Y ya tirar a hacer un objetivo. O lo que puedan sacar de ahí. En cambio Top Gang tiene una pelea quizás más fuerte que la de play and gaming. Habrá que ver como la juegan los dos. Sin duda las bot lanes son yo creo que muy bonitas. Muy espectaculares. De nuevo Jin contra Varus. Los dos de carry más importantes y más rotos. Este parche 7.3. Pero la diferencia son sin duda esa Karma y Zira. Son campeones. Ahora veremos por primera vez a Zira después de los... Bueno, no sé si hemos tenido algún tipo de problemilla con Tom. Volverá enseguida. Pero lo que vamos a ver. Estamos hablando un poquito sobre esta bot lane. Hola. Ahora te escucho. Lo que decía que esa Zira ahora la veremos después de los nerfeos. Si es tan fuerte como... Ha bajado muchísimo en la prioridad. Ya no se pilla en esa primera o segunda rotación que era siempre en todas las dominos. Se veía. Ahora ha bajado a esos último pick. No sabemos si ha bajado en efectividad. Tengo ganas de verlo. Como la juegan. Sigue teniendo muchísimo daño. Sigue teniendo ese disengage brutal. Pero su fase de líneas creo que es más débil. Y tienen que intentar abusar ese Varus. Esa Karma. Conseguir el control de línea. Mientras Jin, Zira se flashe con el daño de Graves. Puede conseguir matar con facilidad al Varus. Así que es importante. Si Elis está atento al gankeo. Si está atento al counter-gang. Y pueden poner una de las dos bot lanes por delante. Bueno, como decíamos. La bot lane es sin duda uno de los carriles más interesantes de esta partida. Tenemos también en la jungla Graves y Elis. Campeones que son muy muy distintos. Elis podría tener siempre funciones o algún tipo de utilización. Si le vaya bien o le vaya mal. En cambio Graves depende mucho de su early game. Yo lo destaco siempre mucho. Porque es un campeón que como no tenga un buen early. Desaparece completamente de la partida. Y es inútil. Entonces. ¿Aquí cómo debería de jugar Lord Amiibus o Amiibus con el Graves? Tom. Pues sí. Es muy importante ese game que aumentas de Graves. Esos junglas que dependen del daño para funcionar. No tienen un kit que aporta utilidad. Elis siempre tiene esa utilidad del CC. Esa posibilidad de resetear en los dives. Subir con la E. Y cambiar el agro. En cambio Graves necesita ese daño. Ese llegar a hacer muchos push. Es muy importante ese CC que va a llegar de Zira. Es el CC que va a llegar de Jhin. Para empezar a snubolear. Para empezar a pillar kills. Y poder luchar en top. Y matar ese yaoi. Para dar ese split push. Va a ser súper importante. También estaría interesante. Si intenta buscar en top lane ese primer gankeo. O intentar dejar de negar ese yaoi. Que pusiera en early. Buscas el tan de Zen. Buscas el daño de Graves. Intentas matarlo. Y permitir que el Zen esté más cómodo. Empiece a forzar jugadas con su ulti. Así que. De decisión en mi opinión. Graves intenta. Primero gankeo en top. Después mantener la presión hacia abajo. Pues la partida que comienza en breve. Saltaremos a la aleta del invocador. Recordamos semifinal. Y ahí está. Estamos ya en la aleta del invocador. Semifinal entre top gank y el equipo de Play. Ampersand Gaming. Partida en la que se la juegan. Por el pase a la final de esta Dominos Go for Law 263. Recordamos antes de que comience el partido ya en su esplendor. Que podéis seguir a SEL España en Twitter. Arroba SEL Spain. Podéis usar el hashtag Dominos Go for Law para comentarnos todo lo que queráis. Opiniones sobre los equipos. Sobre el torneo. Sobre los casters. Todo lo que queráis. También podéis seguir a mi compañero Tom Hatcher en Twitter. Arroba Tom. Barra baja Hatcher. Y me podéis seguir a mí. Arroba Seniki. Y ojo porque Lord Omnibus empieza a castigar bastante a Dandy. Stank que aparece también para ayudar un poquito a su compañero. Pero Dandy. Se va muy tocado. Le dan zona arañita. Algo más de daño por parte de Guild. Pero si le da tiempo perfectamente a Elise de volver. Va a llegar justo a tiempo. Creep va a llegar un pelín más tarde. Va a quedar más tarde. Así que realmente indiferente de esto. Ha intentado buscar la acción. Elise ha tenido nervios de cero. No ha buscado el flash. No. Tampoco tenían ningún CC para frenarla. Pero Iyaoi viene aquí a molestar en el azul. Y Graves empieza solo. Sin problemas. No necesita ese pull en bot. Aunque parece que Orena va a meterle ayuda. La bot lane va a ayudar. Vale, vale. Fijate también que Iyaoi parece que está por la zona un poquito. Para ver si puede encontrar la posición de Graves. Más que nada para saber por dónde comenzará. Aunque bueno. Deberían entender más o menos que tiene que empezar por la zona del rojo. Estanque. Y se enfrenta a Inverfrost. De momento. Castigando un poquito a Soriana. Pues sí. Iyaoi buscando. A ver si podía parar el inicio de Sen. Ahora saben que... Inicio de Graves, perdón. Ahora saben que Graves empieza en el lado rojo posiblemente. Aunque algunas veces se veía un inicio en fantasmas. Pero empieza el lado rojo. Subirá. Y espero ese gank al minuto 3. 3 y medio en top lane. Para intentar matar esa Iyaoi. Y forzarle el TP. Y la bot lane preciosa. Que tenemos en esta partida. De nuevo Jin Varus. Contra Karma Zira. Bueno, perdón. Sí, sí. Contra Karma Zira. Exacto. Aquí muy bien castigando Karma. Pero Jin tiene esas 3 pociones. Empezará a usarla. Y empezar a recuperarse. Parece que Karma empieza a ganar. Aunque Jin y Gichira tienen el control de los minions ahora mismo. Dos de sesiones diferentes. Porque aparece Lord Omnibus. Pueden acabar con Glead. Y va a ser primera sangre para el equipo de Top Gang. Primera sangre para Lord Omnibus. Pues muy, muy bien. Uy, que mira Raíces. En este caso. Sobre Dao. Y ya, ya, ya. Y Pandao para que puede morir. Se lanzan con todo. Una extenuación perfecta por parte de Rizu Asda. Muy bien. La bot lane leyendo ese ganqueo de Elise. Seguramente haya sido avisado de alguna forma. No sé si lo han visto con el War. Creo que les han avisado el jungla en plan. Ten cuidado que Elise es muy posible que esté por abajo. Ve que Elise no tenía buffo rojo. Gris roba buffo rojo. Muchísima ventaja. El jungla de Top Gang. Y ese ganqueo que decíamos. Que sería muy inteligente. Ha decidido hacerlo. Y ahora cuidado que igual va a medio. Está robando fantasmas. Castigando mucho el fallo del ganque. Gris robando dos campamentos. Especialmente ese buffo rojo. Y Orianna que ahora sí que ha empezado también a jalasear un poquito estanque. Algo que le viene sin duda bien a Inbafrost. Porque luego llegará un punto en el que un buen gang de Lord Omnibus. Con el daño que tiene ese Graves. Le va a deletear por completo según aparezca. Tenías miedo de... Es que si se queda por detrás. Va a sufrir mucho el Graves. No es tan útil. Pero parece que se está poniendo muy por delante. Se pone agresivo Lord Omnibus. Y se empiezan a tanquear todo el daño del campamento. Y ojo porque Dandy se tiene que ir rápidamente con el rappel. El estrelló es perfecto. Y ojo a Rizzo Asda. Que podría morir. Pero no va a llegar el daño. Ojo a Shen. Que se va a llevar la maldición de Glid. Y Dandy que la tiene realmente bien. Y empezando a jugar muy agresivo. Creo que esta es. Ha sido un poco demasiado. Ha pecado aquí la agresión. Ha tenido que quemar su flash. Pero al menos ha forzado el flash de Dandy. Que ha tenido también paciencia. Usa la EA. Suelta en el último segundo. Y ahora Grace vuelve a farmear. Vuelve a meter presión. Pero ya hoy. A pesar de esta primer gank. A pesar de forzar el TP. Tiene todo el rato la presión en top. Veremos si Grace vuelve a intentar. Otro gank. Con flash. Eh... Shen. Y dragón de montaña que tenemos en esta tercera partida del día de hoy. Tom. Pues muy, muy importante de negárselo a Cork y Varus. No le puedes dejar ese dragón de montaña. Ese Siege que habíamos hablado. Viene muy, muy favorecido por un dragón de montaña. No puedes permitir que lo cojan. Porque ese daño a las torres. Será demasiado elevado. Y será muy difícil de defender. Y cuidado esa pelea. Uy. El destello de Varus. Para evitar caer a manos de Pandopa. Y ojo. A Lord of Nius. Aparece aquí en el top lane. Glit puede pasarlo realmente mal. Se lanza sobre Graves. Aparta también un poquito para evitar el daño del pulpito. Pero va a caer. Y va a ser kill para Nastic. Consigue una kill. Y estanque mientras tanto que quiere tradear. Contra Imba Frost. Sofre bastante. Pero aún así se va a salvar un poquito. El Graves parece que nos ha escuchado. Ha tenido claro como había que jugar este early game. Muy decisivo. Con mucha paciencia. Sabiendo castigar todos esos adelantamientos sin visión. Y ya hoy presionando. Tienes que tener cuidado. Necesitas protegerte de esos gankeos en early games. Un pequeño error en mi opinión. Graves debería haber ayudado a pusear esta oleada. Para que Sam pudiera baquear. Para poder denegar más cantidad de minions. Pero aún así. Intentando buscar ese gankeo en medio. Y lo puede encontrar eh. Tiene bastante daño para acabar con Corki. Yo quito porque se lo puede encontrar. Se van a lanzar con él. Y no. La Valkyria mantiene unidos. Ojo. Porque lo van a divear. Loronimo recibe mucho daño de la torre. Puede caer. Estanque ha gastado el destino. Me lo anda de choque al aire. Pero bueno. ¿Qué está pasando con Tobkan? Puede caer Nastic. Ojo. Porque se queda. ¡Oh! La arañita para el Zerandi. Y kill para el jungla. Y para Dandy. Menuda liada de Topgank. Este es el problema que pasa tanto. Que nos pasa tanto. Que es. Haces un error. Buscas una jugada. Fallas el. El Flash Kukun. O fallas el Flash Town. O fallas cualquier elemento. Intentas. Seguir con esa jugada. Cuando has fallado tu. Habilidad. Importante. Cuando eso. No pasa nada. Todo el mundo tenemos errores. Sales. Y lo intentas de nuevo. No. Aquí intentaban. Eh. Graves. No podía. Usante. Ulti de Sen. Sen. No podía. Intentar el Flash Town. No llega. Sen. No podía. Orianna. Buscando con la ulti. Demasiadas habilidades usadas. Y al final. Elise. Muy atenta. A castigar esos errores. Uy. El daño. De Varus. Empieza a ser. De nuevo. Preocupante. Fíjate como ha dejado. El reizo Asda. Con esta. Flecha. Nastic también. Se va a llevar algo más de daño. Por esos tentáculos. Que le danza. Clip. Pues si. Eh. Y ya hoy. Con todo ese tiempo que ha perdido Sen. Yendo hacia Botlane. Perdiendo el Flash. Ha conseguido recuperar esa ventaja. Esa diferencia de farmeo. Aún sigue con cierta ventaja de Sen. Pero tiene todo el control de la línea. Tiene igualdad de nivel. Así que. Perdiendo esa ventaja inicial. Que había conseguido. Aún así. Los junglas. Con mucha. Importancia. Esta partida. Y veremos como aprovechan. Estas primeras skills. Que han ido consiguiendo. Minuto 8 de partida. Sin prisa. Pero sin pausa. En la partida muy empatada. Solamente. 400 de oro de diferencia. Entre Top Gunky. El equipo de Play and Gaming. Ninguna torre a favor. Y ojo aquí a Nastic. Que la puede liar. La maldición. Ahora si se va a comer Nastic. Y es complicado aquí. Ojo Pando. Para que se lleve el stun. Ojo que pueden acabar con el kill. Para Dandy. Que bien lo ha hecho. Que sincronía. Por parte de Play and Gaming. Acabando con la vida de la de Carry. Vale. Pues si. Muy bien. Elis. Esperando. A castigar. Esa. Esa. Esa botlane. Que tienen tanto CC. Usando la ulti de C. De Varus. Que en este caso. La liaba Grace. Pero salía del daño Dandy con el rappel. Evitando así. La definitiva de Lord Omnibus. Muy bien jugado. A parte del jungla de Play and Gaming. Muy bien. Muy listo. Buscando ese arbusto sin visión. Comunicado bien. Por su botlane. Tenía la ulti de Varus. Que no ha llegado a hacer falta. Y cuidado. Elis. Cuidado. Cuidado. Porque no tenía. No tenía smite. Y claro. Podría llegar a morir. No podía recuperar nada de vida. Así que. Será complicado. Pero tiene que dejar el gromp. Y. Como decías. Backear. No hay prácticamente diferencia de farm. Solamente entre Shen y Laoi. Hay una diferencia bastante abultada. Y. Esa es. Aunque os. Pronto. Temprano. Os han ayudado a. Shen. Ponerse muy por delante. Ha escogido Yaoi. Para hacer ese counter. En la top lane. Pero Shen ha dicho. Vamos a castigar el personaje. Para que no se pueda llegar a poner por delante. Para que Shen esté cómodo. Elis. Haciendo. Favoreciéndose. A esa botlane. Priorizando. Al principio veíamos. Forzando el flash a Jin. Forzándole ahora. Una kill. Y los audios que aparecen en la top lane. Pueden acabar con Glid. Activa la definitiva. Y ojo. El daño que puede llegar sobre Nastic. Le queda muy poquito a Glid para morir. Y aparece también Dandy. Lo puede salvar. Lo mata. El rojo Stank. Va a darle daño. Hacerle daño. Perdón a Nastic. Pueden acabar con Shen. Y va a ser kill para Dandy. Stank que se mete con todo. Con la Valkyria. Intentaba divear un poquito a ese Graves. Que va a tener que abandonar la torre. Porque está realmente tocado. Dandy que se mete con todo. El destello ofensivo. Y kill para Dandy. De nuevo. 5-0 para la arañita. Stank que se sale el jungla. Elise usando todas las ventajas que ha ido cogiendo. Es cierto. Las líneas no han cogido esas kills pero... Uy. Era bajo el telón más el destello. Último bala que impactaba. Dejando muy tocado a Umaroth. Venía Karma demasiado tarde. Demasiado adelantado. Cuando Karma estaba yendo a poner esa visión. Esos ping en río. Y primera torre. Muy bien. Usando la pasiva. Qué importante es esa pasiva de Corki. El primer uso. Marca la diferencia entre un buen Corki y un muy buen Corki. Así que... Usando para conseguir la primera... La primera torre. Y ahora espero que Elise con esa ventaja. Intente conseguir ese control de esa parte de abajo. E intente hacerse el dragón de montaña. Pues a ver qué propone el equipo de Topgank. Que de momento lo tiene bastante complicado. También se pone ya con una diferencia de 1400€ por esa torre. Primera torre. A favor de Play and Gaming. Porque continúa metiendo presión en la... En el carril inferior. Quieren que Varus pierda todo el farmeo posible. King jugando una bastante buena partida. A pesar de que se le ha gankeado. Se le ha quitado al principio muy pronto el flash. Se nota ese Challenger. Y ese Master alto. Es un jugador con bastante nivel. Y está sabiendo aprovechar. En igualdad de... En diferencia de condiciones. Seguir castigando y forzándole un flash al Varus. Y a ver si consigue llegar a transformar en alguna kill. Dentro de poco. Y el dragón que comentábamos. Una importancia que tiene sobre todo para Play and Gaming. Porque les podría servir. Los podría utilizar muy bien para hacer los asedios mucho más fuertes. Mucho más potentes. De momento pasa completamente inadvertido ese dragón. Que continuaba tradeando contra Nashtec. Pero lo tiene muy complicado. 0-3-1 para el top linear de Play and Gaming. Muy listo. Pero Zen preparado para ese DP. Entra Gris y Zen a dragón. Inteligentes aquí. El equipo de Play and Gaming. Ojo a Rizzo. Hasta que pueda acabar con Umaroth. Bueno, puede acabar. No puede intentarlo. Lanzaba todo. Y el dragón va a parar a Top Gank. Lo aseguraba muy bien Lord Omnibus. Y como decíamos. Importantísimo este objetivo para Top Gank. Porque si se lo dejaban a Play and Gaming ya. Serían demasiado potentes por parte del lado rojo. Qué bien. Aquí se ha notado la diferencia. El hecho de eliminar la presión. Cuidado eh. Ojo que pueden acabar con los Nibus. La cadena que lo va a dejar ruteado. Y ojo que puede morir también Blue Ray. Kill finalmente. Para Oriene. Que está con onda de choque también. Kill para Elise. Mientras tanto. Pandopa que continúa buscando el daño sobre Umaroth. Aquí se ha visto lo importante de los primeros gankeos en Top. Y ya hoy no tenía ningún tipo de presión sobre Zen. Zen usa ulti. Deniegan ese dragón. Sin ningún tipo de problema. Haciéndole salir. Pero Elise. Todavía esa fedeada que lleva. Sigue consiguiendo kills y kills. Pero no está pillando ninguna kill. Corki o Varus. Y o empieza a conseguir que su equipo y sus líneas. Empiecen también a pillar ese oro. O lo va a tener muy difícil. Play and Gaming. Yo tampoco lo considero malo que Elise fede tanto. Realmente es un campeón que puede tener muchísimo daño. Lo que pasa es que claro. Si no. No se ve. A ver. Entonces yo creo que esa Elise puede ser muy importante para Play and Gaming. Por supuesto. Pero lo que necesitas. Si estás buscando esa composición de sigue. Es súper importante ese pokeo que tiene que llegar de Corki y Varus. Ahora Elise es muy importante porque tiene ese potencial de picks. de cazadas. De conseguir más oro. Conseguir más kills. Pero cuando ya se junte el equipo de Play and Gaming para hacer ese sigue. Será menos importante ese daño de Elise que solo lanza una W. No tiene ese pokeo. Ni hace tanto daño a las torres. Y ojo porque van a por Glido. Pueden estallar y va a caer de nuevo Illaoi. Al menos lo intentan. Kill para Lord Omnibus. Las veíamos también en esas gráficas de oro. En las que veíamos como había mucha ventaja de Shen sobre Illaoi. Aproximadamente 800 de oro también. Más o menos 800 de oro. Diferencia entre Orianna y Corki. Favorable a Corki. A Stanke. Y en la Boldin. Bueno pues un empate más o menos en cuanto a oro se refiere. Torre que va a caer a favor de Topgank. Que cae perdón. A favor de Topgank. Y ojo a Dandy que va a perseguir a Nasty. Llega el daño con la Valkyria. Aquí bien lo acaba de hacer Stanke. Pueden acabar con Nasty. Y... Kill para Stanke. Muy bien aquí Elise dejándole a Corki. La kill lo tiene que ver. Lo necesita. Empezar a conseguir SFD al resto del equipo. Porque Illaoi está prácticamente fuera de la partida. El Gris muy 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 molesto. Castigando todo el rato a la Illaoi. Para que no pueda empezar a meterle presión a ese Shen. Y aquí otra vez Corki usando la pasiva. Muy inteligentemente en los dos casos. Consiguiendo kill en top. Y recuperando la presión. Y recuperando la ventaja de oro. Las raíces que empataban sobre... Blood Bey... Es... ¿Cómo es Blood Bey? Es que no lo veo bien. Blood, eh... B, C, Y... O sea en plan... B, Z, Y... No sé... Blood. Blood. Está bien, Blood. Lo he llamado Blue Rey antes. Me quedo más a gusto. Jajaja. No pasa. Minuto 16 de partida. Se presenta realmente interesante. Es una de las partidas yo creo que más interesantes del día de hoy. Al menos por ahora. Partida muy empatada para el minuto 16. Sí, sí. La verdad. Muy empatada. Y con... Las ideas... Muy claras ambos equipos. Especialmente creo... Elise está haciendo un papelón tremendo pero... Play it and game. Eh... Pero Topkan teniendo las ideas más claras. Castigándose a Iyaoi. Muy, muy bien durante toda la partida aún así. Y consiguiendo denegar ese dragón. Ahora sí, Elise muy fedeada que puede seguir consiguiendo más kills. A ver Iyaoi que le voy a meter un poquito también esa maldición a Pandopa. Próximo dragón. Faltan dos minutos, Tom. Próximo dragón de... Próximo dragón infernal. Uh. Dragón también... Muy importante. Esto para los dos equipos... Ya sabemos el montón de daño que consigue Grace. Y cuidado. ¡A donde va Rizo! ¡Hasta que la lías! ¡Ojo! La ulti de Humaroth kill para él. Se lanza con todo Nastic. Sufre bastante Humaroth. Saca en el curar. Y de momento no va a morir. El escudo perfecto. Aparte de Bloop. De Bloop. Lo acaba de salvar realmente bien. Cadena sobre Nastic. Que se va a poder escapar por ese... Provocar por ese dash. Kill para Dandy finalmente. Lormibus que se va a comer también en la exhalación. Y kill para Karma. Fíjate que tocada se iba también Elise. Que no moría. Y podrían sacar esta torre de medio. Y Malfors también está muy tocado. Una flecha o un... Eh... ¡Eh! Te lo iba a decir. Kill para Bloop. Y mientras tanto... La torre que también caía en la zona de medio. Top and Gun con las idas muy claras otra vez. Tiene... Tenemos que parar ese sigue. Tenemos que entrar. Tenemos que pelear. Pero Jin no estaba en posición para forzar esa pelea. Necesitas el daño de Jin. Ahí... Han salido. Una pelea súper... Cercana. Se han ido todos súper tocados. Muy bien. Quiteando. Plays and Gaming. Jugando muy bien. Esa pelea. El daño de Elise se ha notado mucho. Y... Han empezado a pillar ya. Kill Varus. Kill Corki. Y 7-0 Elise. Muy muy difícil. Volver a pelear. Contra ese equipo. Tienen que empezar a buscar picks. O situaciones de ventaja numérica. Pues como dices. Una partida que parece de momento favorable a play and gaming. 2-1 en torres. Lo importante. A tener muy en cuenta. El dragón que sale en 12 segunditos. Dragón infernal. Lo comentábamos antes también. Porque... Se viene todo el equipo. Todos. Los dos equipos se vienen ya hacia la zona del dragón. No me extraña. 5 segundos para que salga. Está bajando Stanke también con Corki. Lentamente. Se queda por la zona de medio. Lore Omnibus que también recibe algo de daño. Y fíjate que bien ha guardado aquí. Play and gaming. Y vienen llegando. Top and gaming. Con ventaja. Ese dragón intentando... No tienen que dejar que pasen. Por esa rampa. Y ojo porque llega el de sobre Eglil. Lo pueden estar aquí para Imbafrost. Acaban de... Acaban de matar. También a Varus. Abajo el telón sobre Blue. Y ojo porque Pandopa no va a poder acabar con el última bala que... Buscaba también a Dandy. De hecho le llegaba a impactar. Me parece. No. Recibía el daño del azul. Stanke que empieza a lanzar sus cohetitos para desgastar al equipo de Top Gank. El dragón infernal que baja rápidamente. Lo va a asegurar de nuevo Lord Omnibus. Muy bien el jungla de Top Gank. Muchas veces hablamos los comentaristas de la importancia de llegar a ese dragón el primero. Porque el que llega primero puede impedir. Puede defender. Evitar que pases por esos sitios tan estrechos de la jungla. Orianna una ulti buenísima. Eliminando a Varus. Eliminando... ¡Ay Nastic! Se mete en la boca del lobo. El daño que llega. Lo bloquea muy bien. Pero va a acabar estanque con él. 2-0-5 para el medio de Play and Gaming. Y ojito que no caiga la torre de medio. Le sacan la torre central. Está muy tocada. Tienen a Korki como AD carry. Por tanto, como mid. Pero aún así. Cuenta como AD carry. Y lo van a tirar rápidamente. Se nos va a leerlo. Muy buena respuesta. Muy buena respuesta aquí. Después de ese fallo en esa pelea. Aprovechan rápido. Korki sigue con vida. Elise que es tu personaje más fedeado. Sigue con vida. Vas a hacer... Sigue en una torre. Zen intenta defender. Sin waveclear. Pasando por un sitio muy estrecho. Elise maraña. Y muere muy pronto. No puede aguantar el daño de Korki. Elise ahora mismo. Ese Zen que no tiene ningún tipo de resistencia mágica. Y que partida muy, muy, muy igualada. Los dragones compensan esa diferencia de oro. Y habrá que ver cómo continúan. Ah, sí. Cómo continúan en los siguientes minutos. Y qué planes plantean cada uno de los dos equipos. Efectivamente. Veamos la diferencia de farmeo de momento entre Lady Nastic. Es destacable. Es una persona de todos los 20 minions. Ojo que también se viene estanque a la botlane. Le mete la maldición a Nastic. Y ojo porque pueden sacar la torre de la botlane. Podrían llegar a sacarlo. El Nasr que lo comienza. El equipo de top gank. No tiene visión. Play and gaming. La flecha que impacta a Raizoal. Te lo deja muy tocado. Y ojo. Ojo. Tiene que abandonar. No tienen tanque ahora para este minuto de partida. Minuto 21. Muy, muy, muy temprano. Korki llegaba con Paquete enseguida al medio. Y ya hoy empieza a meter esa presión al Sen. Que hablábamos. Es el counter por algo. Poco a poco. Graves ya no puede llegar a meter tanto el rato la presión. Tiene muy bien protegido esta vez sí. Y ya hoy. Fíjate. Pink. Ward. No va a poder recibir un gankeo tan de gratis como está recibiendo hasta ahora. Y torre. Así sí. Para el equipo. Play and gaming. Minuto 21 y medio. El equipo de play and gaming que intenta responder conforme puede. Y click. Que se va a poder escapar. Ojo. Está controlado por esos wards que tiene colocados aquí muy bien puestos el equipo de Top Gun. Que la pueden liar. Nasr no van a ir. Van a pusear un poquito la oleada de top para llegar a torre tier 2 lo más rápido posible. En estos momentos es importante recordar qué composición has drafteado. A ver Dandy eh. A ver Dandy el trapel para evitar las raíces de Rizoazda. La lanza a la definitiva. Ojo al daño que llega. Lo levantan. Se acabó. Kill para el Omnibus. Se bajó el telón. Que pasa sobre el Lee. Lo deja muy tocado. Lo castiga un poquito. La última bala. Se nos va Liturcia. Y de nuevo volvemos a la zona del medio. En estos momentos es súper importante recordar qué es lo que querías hacer. Cuando hiciste este equipo. Qué es lo que estabas buscando. Buscando sigue. Y no estaban yendo a esas torres. Estaban buscando escenas. Esas peleas en la jungla que no te interesan. Tú quieres empezar a pokear. Empezar a intentar hacer daño a esas torres. En cambio el equipo de Top Gun, teniéndolo más claro. Buscando esos picks. Aún así la ventaja de oro y lo bien que están jugando. Corki y Elise les permite seguir ganando en las peleas en algunos casos. Pero tienen que empezar a forzar y se sigue si quieren ganar esta partida. Partida que está ya en el minuto 23. Un poquito un resumen. 8-12 en el marcador favorable a Play and Gaming por parte de Top Gun. 37.300 de oro para ellos. Dos torres a favor y dos dragones. Uno de montaña y otro infernal. En el caso de Play and Gaming. Tenemos acción aquí en la zona de medio. El Ornibus podría llegar a morir. Se queda roteado con Aztec que empieza a meter algo de daño sobre Glid. Se protege muy bien con el bloqueo. Y mientras tanto Glid que hace lo que puede. Se va a poder escapar. No. Se da la vuelta y heal para el Aztec finalmente. Muy bien. El daño que llegaba a partir de la frost. Continúa la persecución Panda. Opa que podía morir. El rot que no impacta sobre Umaroth. De hecho podría haber llegado a morir Varus. Pues un minuto para el siguiente dragón infernal. Aquí muy bien. Se empersionando. Consiguiendo ese uno contra uno. Jugándolo muy muy bien. Y luego. Usando la ulti para ir a apoyo a esos cuatro miembros. Otra vez. Play and Gaming no se está juntando. Están. Yendo Corki por un lado. Barrios por otro. Elise por otro. Y Yaoi por otro. Y no consiguen meter esa presión que necesitan para empezar a conseguir objetivos. Muy importante llegar a ese dragón a tiempo. Porque cuesta mucho al que esté en posición sacarlo de ese dragón. Así que. Veamos si empiezan a poner visión. Y intentan hacer ese dragón. Ese dragón. No. 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 En alguna ocasión no ha tenido oportunidad. Incluso llegar a pegarse por el Nashor. Así que. El problema es que necesitan ambos. No tienen ese tanque. Necesitan a Esa. Y Yaoi. O Sesen. Que están todo el rato en el split boost para tanquear el Nashor. Elise tiene al menos las arañitas. Pero muy bien. En este caso sí. Play and Gaming llegando con diez segundos de tiempo. Cogiendo ese cangrejo. Y la posición del dragón. Debería ser este dragón para el equipo de Play and Gaming. Debería ser para Play and Gaming ese dragón. Pero. Está por aquí Lord Omnibus para contestar. A la iniciación tan buena que tiene Play and Gaming. En cuanto a control de mapa. En cuanto a visión. Están haciendo realmente bien Play and Gaming. Empiezan a pokear un poquito a desgastar. Por donde pueden. Pero fíjate. El dragón que va a trabajar rápidamente. A ver si se puede colar Lord Omnibus. Se lo lleva Dandy. Y van a acabar con clear rápidamente. Deja de los tentáculos. Kill. Para Jin. Porque acababa con la vía de Lord Omnibus. Que intentaba robar el dragón. Y mientras tanto. Tenía que salir corriendo. Apabullados por esta acción de Top Gank. Dragon Infernal para Play and Gaming. Debería ser. Torre para Top and Gaming. Eh. Top and Gaming. Eh. Aquí se ha visto otra vez. El que llega el dragón antes. Lo consigue. Es muy difícil llegar a entrar. No tiene un engage. Fuerte en ninguno de los dos equipos. No un engage directo. Lo pueden quitar. Tiene mucho disengage. Puede irse hacia atrás. Y Joy. Es muy difícil pasar por ella. Necesita empezar ya a tener esos ítems tanked. Para poder ser una friendly mucho más efectiva. Pero dragón para... Y San Gaming. Y... Torre de Medio. Por fin. Para Top and Gank. Efectivamente. Se limpian todas las torres de Tier 1. Sacan una ventaja... Eh... Bastante grande, ¿no? El equipo de Play and Gaming. Aún así... Eh... Se defiende muy bien Top Gank. Y como dices. Pues bueno. No se llevan un dragón infernal. Pero sacan una torre de medio. Limpian conforme pueden. Tienen más juntos el de mapa. Sin duda. Son ventajas para ellos. Al igual que lo hace también Play and Gaming. Que también tiene unas cuantas torres a favor. Sí, sí. Play and Gaming. Tiene... La ventaja de torres en este caso. Pero aún así. Tienen que juntarse. Ahora sí que van. Elise. Karma. Varus. Se están juntando en esa top. Intentando... Eliminar esa torre de Tier Doves de top. Que es tan importante. Coger control de Nashor. En cambio. Eh... Top Gank. Intentando luchar por la visión. Intentando... Ver si pueden hacer Senasor. Y castigando y pokeando a Grapes. Castigando no. Que le han mandado... A la clase de los... De los expulsados, eh. Madre mía, que paliza le ha caído. Y... Abajo el telón. Busca el daño con la definitiva. Treizo Asda que se lanza con todo. Y kill para Stank. Que vaya flash. Más agresivo por parte del support de Top Gank. Y también. Buscando la pelea. Buscando la jugada agresiva. Sen no llega a usar esa ulti que le hubiera permitido a Zira salir. Y... Plasi, en este caso, estando juntos ese bloque de 4. Quitando hacia atrás. Pokeando. Bajando en la vida a Graves y a todos los jugadores del equipo de Top Gank. Y... Torre debería ser de Tier 2 para... Race and Gaming. Que lo es, eh. Se la llevan. La aseguran rápidamente. Continúan con el asedio a esta torre que podría abrir la base de Top Gank. El daño que tiene Dante ahora mismo es inhumano. Nastic que se enfrenta a Glid. Vaya el tentáculo. Y ojo porque se vuelve de repente favorable el tradeo para Nastic. Le mete el provocar. También llega el escudo. La ulti de Glid. Y va a acabar con Nastic. Kill para ella hoy. Sí. Muy, muy buen. Uno contra uno. Baiteando al Sen. La ulti. Guardándose para el final. Para que ya no pudiera escapar. Teniendo el mana justo. Teniendo la vida justa. Pero lo importante es que ha matado. Han pillado Torre de Top. Empieza a Yaya hoy a ganar a ese Sen en ese uno contra uno. Y empieza a funcionar esa composición de Plasar Gaming que han drafteado tan inteligentemente. Y ahora sí. También están yendo a zona de Nashor de nuevo a controlar un poquito el pit. Porque no deja de ser una zona muy importante como siempre. Pero además si esto lo puede conseguir Plasar Gaming se podría acabar la partida rápidamente. Minuto casi 29 de partida. Tan solo 3 dragones hechos en esta semifinal. Topkank a pesar de haber perdido torres solo 4 cards de diferencia. Pueden seguir peleando ese Nashor. Pueden intentar conseguir ese objetivo. Forzar picks con ese Jhin a distancia. Una buena ulti de Oriana para esas peleas. Ese daño de Galex. Forzar ventajas con ese Sen antes de Galex. Splitpur de Yaoi. Tienen que intentar hacer algo de manera activa. No pueden estar a la espera de lo que haga Brace and Gaming. Y a ver cuáles son los siguientes movimientos. Pues de momento un rappel por parte de Dandy. Y ojo el daño kill para los omnibus que acaba con la definitiva. Con la vida de Dandy. Abajo el telón muy bueno buscando estanque. El último bala que impacta el daño. Quien no va a llegar redención. Para curar un poquito la vida tanto al AD carry como al medio de Play and Gaming. Y Karma que esta por la zona eh. Blue que se lo estaba jugando. Aparece el root pero no impacta sobre el support. Y tiene pinta de que se va a poder escapar con cierta facilidad. Ahí lo vemos con el escudito. Un poquito de velocidad de movimiento. Y hasta luego Grace. Una pena esas dos W de Jhin que han sido falladas. Ha fallado a Korki. Ha fallado a Karma. Hubieran podido significar otra kill mas. Pero me gusta esto. Están intentando forzar jugadas ahora. No están a la defensiva esperando fuerzas. Algo intentas matar a los del equipo de Play and Gaming. Pero aun así. Play and Gaming defendiéndose. Y esperando salir. Esperando la presión de ya hoy. Y poco a poco a ver. Cuál es el siguiente objetivo que quieren. Parece ser ese Nashor. Parece ser o al menos eso quieren intentar. Está bastante complicado eh. Necesitan limpiar esa visión. Aun así es difícil. Necesitan eliminar esa visión. Hacer que no. No vean lo que tienen. Para poder. Eh. Llegar a hacerse ese Nashor. Tienen. Tienen que hacer. Cuidado Korki. Agresivo. Uy va. Mi madre lo que acaba de meterle. Kill para estanque. Lo ha destrozado con solamente una bala. Madre mía el daño que ha salido de Korki. Tira. Muy agresiva en ese momento. Korki. Conociendo esos daños. Teniendo. Ese. Sable de aguas. Sable de pistola. Hextech. Para. Llegar a hacer ese slow. Ese extra de daño a Zira. Y torre de inhibidor. Muy rápidamente. Con esta composición de Siege. Haciendo mucho daño a los objetivos. Y pillando esa primera torre de inhibidor. Abriendo la base. Y a ver aquí esta. Batalla. Infinita. Entre. Shen. Y ya hoy. Umaroth que recibe el daño. El castigo. Ojo a la ultima bala. Kill para invafrost. La. Kill que podría llegar también sobre Umaroth eh. Se mete con todo Nastic. Buscando también el. Provocar sobre estanque. Si es que llegaba. La torre de tier 2 de la goldlink que va a caer. Y ojo aquí el provocar que no llega. Por parte de Nastic. Hace un poquito con el sable de. Eh. Perdón. De la pistola. Gestage. Y ojo a Blue que esta. En serio peligro. Lord Omnibus puede acabar con el. No puede acabar con el. No. Le acaba de desinstalar el lol. Aquí el Shen buscaba ese flash. Para. Que pase. La. La espada a través de. De Varus. Cuando. Le metes con la. La Q. Osea. Con la espada. Al personaje. Le haces ese slow. Cuando huye de ti. Entonces. Buscaba ese cc. Para esperar a que. Recupera el cd del town. Y tira. Cuidado. Te mató el tentáculo. Y. Tom. Tenemos. Nashor. Para el equipo de. Topgank. Pues. Muy bien. Llevan. Han estado todo el rato. Bien claro. Buscando esos piques. Buscando esa ventaja. Médica. Ha habido. Un error. De. Plays and gaming. En esa jugada. Han sabido castigar. Y Nashor. Esperemos que empiecen a coger. Transformar ese Nashor. En mucha ventaja de oro. Y tira. Consejo. Cuando te mete la ella hoy. Y tienes. Los tentáculos. Simplemente sigue recto. Todo el rato andando. Y no te dan nunca. Si empiezas a esquivarlo. Así. Te lo acabas comiendo. Así te digas quieto de dan. Pero si. Sigues andando. 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 La velocidad del tentáculo. Te permite. Salir. Así que no. Tira un pequeño error ahí. Muriendo contra. La pasiva de. Y ya voy. La partida que avanza. Tranquilamente. Sin demasiada prisa. 33 y medio. El equipo de. Topgank. Tiene. Ese Nashor. Tiene una desventaja. Bastante. A tener en cuenta. Son 4000. Oro aproximadamente. Pero. No se notan. En esta partida. No. Eso. Ese dragón. De océano. Y ese dragón. De montaña. Compensan. Un poco. La ventaja. De oro. Y el hecho. De que son mejores. En peleas. De que están intentando. Forzar. Pigs. Y ventajas numéricas. Aún así. Ahora sí. Pokeo. Corki. Varus. Karma. Coger esa ventaja. El abajo. El telón es muy bueno. Los Omnibus. Que mete algo de daño. Ojo. Sal de ahí. Corriendo. Deberían acabar con ella. Redención. Y kill para Stank. Acabando con Midafloss. Va a ser partida para Play and Gaming. Ojo a Stank. Que puede acabar con Omnibus. No. Lo deretean. Se acabó. Kill para Grace. Pandopa que se queda en el 3 para 1. Se acabó. Y kill para Jin también. Pero Balus acababa con su vida. Remataba al equipo de Top Gank. Y ojo que pueden transformar toda esta ventaja en una torre inhibidor. Aniquilados. Ace para Play and Gaming. Van a por el inhibidor de Top Lane. Que va a caer rápidamente. No tienen minions a favor. Por tanto sacaran por lo menos este inhibidor. Y ojo que no quieran seguir presionando para sacar alguna torre del Nexo. 14 segundos para que aparezca Rizo Asda. 10 segundos. Van a continuar con la presión. Continúan con la presión rápidamente. Quieren sacar algo más de oro. Quieren sacar una torre más. Sacar algo más de ventaja como no. Y van a dirigirse hacia la torre de medio para abrirla. Esta relación me parece mucho mejor que ir directamente a la torre del Nexo. Va a caer. Y pueden incluso sacar esta torre de inhibidor. Tienen tiempo de sobra. Sí, sí. Tienen tiempo de sobra. Pero Zen tiene TP. No sé si intentará forzar una jugada. Tiene que intentar forzar algo el equipo de Top Gun. Eso ha sido demasiado agresivo. Es cierto. La ulti de Jin no ha hecho el daño que hacía falta. Ha seguido Graves intentando una. Burstear a Corki y a Jin y a Varus. Teniendo la ulti de Karma. Teniendo ese Geal. No consigue matar a nadie. Al final transforman en doble inhibidor. Y recuperan. Se ponen a 6 cas de diferencia. Y muy complicado esta partida. Para Top Gun. Pues efectivamente. Doble inhibidor para el equipo de Top Gun. Perdón. Para Play and Gaming. Van a tener mucha presión Top Gun en este caso. Ahora en su Nexo. En su base. Y claro. El movimiento que nos sale por defecto a todos. Un poquito predeterminado. Es el de... Vámonos a la Boldain. Tenemos presión con los Super Minions. Sacamos la torre del Nexo. Perdón. La torre de... Tejgar y el inferior. Y oye. Ya tenemos todo lo que nos hace falta. Ojo a los Nibus que se va a llevar el stun. Y van a acabar con él. No. Lo van a deletear. Ojo que puede caer. Y no va a ser... Sí, kill para Stank. Abajo el telón. Buscando Stank de nuevo. Y va a salvarse. ¡No! Balazo de mil. Sobre Corki. Que se acción a doble kill. Kill para Jin también. Sobre tres. ¡Ojo el daño! Kill para Imba Frost. Va a caer también Jin. Qué bien Glid. Y ojo a Nastic. Que va a caer a manos de Umaroth. Lil que se mete con todo. Imba Frost va a acabar con el doble kill para Orianna. Y se queda solita contra Dandy y contra Umaroth. Lo tiene complicado. Menudo. ¿A dónde vas? ¡Ay madre mía! Que puede acabar con el rapel. Es bueno. A ver la bolita. Que no va a impactar. Imba Frost que protege muy bien esta torre. Dandy que se queda muy tocado. Umaroth que quiere impactar la flecha. Y no va a impactarla de momento. Pero llegan los super minions. Se ha sacado. La ha hecho una teamfight genial. Matando primero al objetivo más importante. Ese Corki. Cuando ha ido a por si tira. Le mete bola. QW. Desaparece. Después una ulti. Le aparecía perdida. Habían muerto casi todos los del equipo de Tokank. Ulti a cuatro personas. Mata a dos. Y consigue defender ese tercer inhibidor. Que es tan tan importante. Pues el tercer inhibidor que no ha llegado a caer por bien poquito. La ventaja es tremenda para play and gaming. Play and person gaming. Se llaman ellos. Puffo rojo para estanque. Y como dices estanque. Que si la hacían el focus todo lo que tú quieras. Pero se ha llevado dos kills antes de morir. Que les ha dado completamente la teamfight a play and gaming. Pues si. La verdad que. Lo ha hecho bastante bien. Justificando ese piquete ya hoy. Que no nos está gustando tanto esta partida. Ahora si ya tiene sus items tanque. Tiene ese GA. Tiene ese rostro espiritual. Y jugando muy bien. La pelea. Pero repetimos a Saurianas. Salvando las castañas. En el último momento. Veamos que hacen Nashor un minuto. Tres doble inhibidor caído. Intentarán terminarlo. Transformarlo en un Nashor. En un dragón. Y terminar la partida. Pues a ver. Porque se viene asedio de play and gaming. Es complicadísimo. Aparte de esta situación. Va a caer inhibidor con cierta facilidad. O al menos. No por ahora. Abajo del telón. Que busca el daño sobre Glid. Pero Glid. Es que. Ni cosquillitas ahí ya hoy. Ni cosquillitas. Va a caer el inhibidor. Con paciencia. Falta un poquito más. Y Nasty que se mete con todo. Buscando el daño sobre el Andy. Pueden acabar con él. Y ojo a Glid. Que se hace la team fight del solo. Cae Shen. Kill para Varus. Y ojo a Glid. Que de momento no va a morir. Se recupera una barbaridad de nuevo. Llega el daño con los tentáculos. El inhibidor que ahora sí que va a caer. Se queda un toque. El escudo de karma. Pero bueno. Glid no va a morir nunca. 18-27 en el marcador. Y ahora continúa la presión. Con estos super minions. Que van a llegar a las torres de Nexo. No, las raíces. Y no han acabado con Glid. Es imposible. No muere. Ese ahí yaoi. Extenación. Ahora Inbrafrost. Llega con el TP. Y yaoi que estaba haciendo el back. Que bien le acaba de hacer Glid. Y van a por la torre. Kill para Umaruz. Acabando con Zyra. Llega el daño sobre Glid. Y ojo que se da la vuelta. Recupera un poquito más. Cae en la torre. Blue también que se ve bastante perjudicado. Tentáculo que engancha a Jhin. Inbrafrost que podría morir. Va a ser así. Kill para Varus. Ojo a Loronnibus. Que puede. Le quita el GA de hecho. Llegan por los mínimos. Y yaoi se acabó. Y esto va a ser Jhin. Y el play. Tenemos finalista. El equipo de play and gaming. Pues si. Partida. Partida. Muy. Muy buena. De ambos equipos. Haciendo cada uno. Sus estilos. Top and gana. Hecho muy bien. Ese early game. Esos rankeos de. Graves. También sacando un montón de ventaja. Snowboleando. Transformando esa ventaja. Después. En Corki. Empezando a hacer sigue. Pequeños errores en el mid game. Que. Han empezado a meterse por la jungla. Ya. Y han sido piqueados. Pero al final se juntan. Una. Muy buena pelea de ambos. Y yaoi. En el. En el uno contra uno. No muy bien. Pero las peleas. Destrozando a la back lane. De. Top Gang. Y GG para ellos. La verdad que si. La verdad que ha sido una semifinal preciosa. Por parte del equipo de. Top Gang. Y de. Play and gaming. Play a pesar gaming. Tenemos una final. Así que no os despeguéis de las pantallas. Porque volveremos enseguida. Con el equipo. De play and gaming. Contra. No se sabe. Contra el equipo de. Torrando en XD. Así que volvemos enseguida. Hasta ahora.